Asambleísta Linda Machuque. Muchas gracias, Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Creo que tenemos que recordar de dónde viene la motivación para el análisis de esta ley de héroes y heroínas que hoy en día la Asamblea Nacional se presta a analizar en lo que tiene que ver con una propuesta de reforma. La motivación, el hecho de que hoy estemos tratando esta ley viene precisamente del Ejecutivo. Es una demanda, es una propuesta del Presidente de la República el incorporar a aquellas personas que habiendo participado como excombatientes en conflictos anteriores fueron injustamente excluidos de algunos beneficios que se otorgaron en su momento a los excombatientes que cumplieron, desarrollaron en el cumplimiento de sus funciones algunos actos heroicos. Es de ahí que viene la motivación para el tratamiento de esta ley acá en la Asamblea Nacional. Y es de ahí porque precisamente es el Presidente de la República quien tiene la potestad de enviar una iniciativa de ley que afecta directamente el presupuesto nacional del Estado. Y por tanto, también en ese sentido fue acogido y fue tratado de manera muy amplia tanto en la Comisión como más adelante en el Pleno. Pero creo que en justicia tenemos que reconocer que ya en el desarrollo, en la puesta en marcha de esta ley se produjeron algunos problemas y complicaciones en vista de la interpretación que se dio a la redacción incluida en esta ley. Y por eso quiero referirme a un segundo punto que tiene que ver con la actuación de la Comisión y cómo esta propuesta fue ya procesada en la Asamblea Nacional. En la Comisión, en principio, lo que hicimos fue una definición. ¿Qué puede ser considerado un héroe o una heroína nacional? Y es así que en la ley se establece con claridad en el objeto de la misma que esta ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento para reconocer como héroes y heroínas nacionales a los ciudadanos que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad, salvando vidas, protegiendo instituciones o defendiendo la dignidad, la soberanía e integridad territorial del Estado ecuatoriano. Creo que esta definición marca ya un procedimiento claro para lo que viene a futuro porque a su vez la Comisión también estableció algunos otros elementos que es importante recordar. Esta ley no es solamente para los elementos uniformados, se incorpora también una categoría de civiles. Estamos hablando de una ley que reconoce a aquellas personas que han tenido un comportamiento destacado en aquellas acciones relacionadas con el ámbito de la seguridad pública. De tal manera que estamos hablando también de estas acciones que se desarrollan en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz. Estamos hablando de hombres, pero también de mujeres. No nos olvidemos que en determinadas circunstancias también podríamos tener otras personas, por ejemplo, el caso de los bomberos, por ejemplo, el caso de las personas que trabajan en el área de protección de riesgos, que podrían en un acto de desprendimiento, de solidaridad, desarrollar una acción que pueda ser considerada heroica. Es decir, ampliamos esta posibilidad no solamente para regular lo que existe en este momento, sino también para generar un camino claro en función de lo que pueda ocurrir en el futuro. Esta ley de héroes y heroínas, una vez más, no es una ley de excombatientes, es una ley de héroes y heroínas, marca un procedimiento claro para obtener la calidad de héroe. Está establecida en la ley que está en vigencia en este momento cómo se conformará el comité, cómo aplicar a través de un procedimiento con veduría, con posibilidad de impugnación y demás. Pero además esta ley incluye, y esto es lo que ha sido motivo de controversia en este momento, que es la posibilidad de reconocer, como decía un inicio, aquellas personas que recibieron, que no recibieron más bien beneficios como aquellos que les otorgó la ley de gratitud en su momento. De tal manera que quiero ser enfática en mencionar el hecho de que es una ley de héroes y heroínas, no una ley de excombatientes, como la que se ha mencionado aquí en otros momentos, marca ese proceso y por lo tanto también establece unos beneficios. Creo que es importante resaltar el hecho de que esta ley establece beneficios claros, como lo son vivienda para la familia del héroe y heroína, una pensión de dos remuneraciones básicas unificadas de manera mensual, un puntaje adicional para aquellos que decidan participar en concurso de méritos y oposición, becas de estudio para sus hijos, atención de salud y demás. No estamos hablando de poca cosa, en realidad se trata de un conjunto de beneficios para estas personas a las cuales les consideramos ese ejemplo a seguir, esa inspiración para las futuras generaciones. Por lo tanto es de entender que existan varios intereses alrededor de esta propuesta. Y de acuerdo al artículo 158 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, con lo cual quienes las integran, las Fuerzas Armadas, corren un diario peligro en el ejercicio de sus funciones. De eso estamos todos conscientes. Y el peligro entonces es con natural a la esencia misma de las Fuerzas Armadas. Con esto, todos quienes pertenecen o han pertenecido a sus filas, saben que el riesgo que corren o han corrido es al completo servicio de la patria. Tal como nos decían varios miembros de las Fuerzas Armadas que visitaron nuestra Comisión, efectivamente su entrega, su dedicación por la patria ha sido parte de una vocación y cuando así lo decidieron no era necesariamente porque en ese preciso momento querían convertirse en héroes de la patria. Era por su entrega, por su amor a este Ecuador al que todos nos pertenecemos. En la segunda mitad del siglo XX, dos fueron los conflictos que marcaron nuestra historia limítrofe. Los conflictos de Paquilla en el 81 y del Cenepa en el 95, en los que se perdieron muchas vidas de compatriotas ecuatorianos. Pero también, con coraje y con valentía, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas defendieron con altura la soberanía del país. Y eso lo reconoce el Ecuador entero. En estos dos conflictos, muchos miembros de las Fuerzas Armadas rindieron tributo a la patria con sus distintas actividades, las mismas que respondían a un mismo fin, que fue defender nuestra integridad. Pero entre los soldados que recibieron reconocimientos, hay un grupo en especial a los cuales podemos considerar héroes y heroínas nacionales. Es decir, aquellos cuyo esfuerzo fue llevado mucho más allá de lo que se podía considerar normal en un escenario de violencia. Es a ellas y a ellos, los héroes, heroínas nacionales, a quienes este proyecto de reforma de ley busca beneficiar. El país entero tiene la obligación de rendir tributo a estos compatriotas, que con sus actos cruzaron la línea de lo necesario en el cumplimiento de su deber. Hemos dicho ya, se trata de crear un camino claro para que esta acción heroica de estos distinguidos, distinguidas compatriotas pueda ser una inspiración también para las futuras generaciones. Los miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales tuvimos un gran debate al respecto, ya que no fue sencillo lograr consensos ni conclusiones en los cuales brindamos este tributo. Esto sin afectar los derechos adquiridos de los miembros de las Fuerzas Armadas que merecen llevar el título de héroes y heroínas. La mayor controversia, señor presidente, se ha dado en cuanto a este debate con la inclusión de los llamados encomios solemnes, estos reconocimientos otorgados a los miembros de las Fuerzas Armadas por el cumplimiento estricto de sus deberes. Tenemos la suerte, debo decir, en la Comisión de Relaciones Internacionales de contar con tres ex-miembros de las Fuerzas Armadas quienes nos ayudaron a entender con mucha mayor claridad cómo se desarrolla el tema de la entrega de consensos, cómo funciona esto de los encomios, los encomios solemnes, que para muchos resulta una terminología tal vez difícil de comprender. Pero nosotros hemos podido llegar a la conclusión dentro de la Comisión de que quienes han recibido este reconocimiento no necesariamente pueden ser reconocidos como héroes o heroínas, sino como personas que han cumplido de la mejor manera con sus actividades. Lo que buscamos entonces no es privar de derechos a nadie, ya que como verán, colegas asambleístas, en el proyecto de reforma somos enfáticos en afirmar que se incluye en el mismo a los beneficiarios de la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los combatientes del conflicto bélico del 95, así como también a todos aquellos que recibieron la condecoración cruz al mérito de guerra en el año 1981. Lo único que busca el proyecto, compañeras, compañeros asambleístas, la reforma que presenta la Comisión, es depurar la lista de quienes el país entero podría considerar héroes y heroínas nacionales con el fin de beneficiar realmente a quienes se merecen recibir esta consideración, es decir, a aquellos que cruzaron el límite de lo necesario y en el cumplimiento de su deber, así fue como el país los ha reconocido. Quiero manifestar al final de esta intervención, señor presidente, que es nuestra obligación como legisladores construir ciudadanía desde este espacio. Estamos tratando una ley que va a generar un precedente fundamental para los jóvenes de nuestra patria, para las futuras generaciones a quienes queremos incentivar y motivar a construir valores como la solidaridad, como el preocuparse por los demás, como el estar junto al otro sin importar cualquier otra consideración más allá que el respeto a la vida humana. No hacemos politiquería con esta propuesta de ley. No utilizamos el discurso tratando de captar votos de otros sectores, simplemente lo hacemos con la responsabilidad que la patria nos exige, presidente. Muchas gracias.